Yo sé que eso es un pecado, querer a la mujer ajena, pero también sé que es malo, sufrir cuando uno las quiere. Yo sé que eso es un pecado, querer a la mujer ajena, pero también sé que es malo, sufrir cuando uno las quiere. Esa mujer es casada y tiene dueño, tiene sus hijos y es por la que me empeño, pero no puedo engañar al corazón, con un amor que jamás puede tenerlo. Yo le digo que la quiero, sé que ella también me quiere, pero tiene un compromiso que lo firmo ante las leyes. Yo le digo que la quiero, sé que ella también me quiere, pero tiene un compromiso que lo firmo ante las leyes. Ella me dice que quiere representar aquel hogar del cual la hicieron dueña, porque más tarde con el transcurso del tiempo, la decepción puede ser una condera. Música Ella me dice también que a tu amor quita el recuerdo, pero yo sé que es difícil, no hay amor como el primero. Pero si hay uno que al fin me ayude a olvidar, aquel amor que me causó desespero, sigo pensando de ilusión también se vive, no soy culpable que tú hayas tenido dueño. Música 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 Música